En condiciones inservibles se encuentran las calles de la comunidad La Yagüiza en este municipio de San Francisco de Macorís. Sus residentes dicen que si el gobierno no acude a su llamado, en los próximos días estarán tomando medidas dráticas. Bueno, ahora mismo nosotros se han olvidado, mira cómo están estos callejones, no podemos caminar ni podemos hacer nada. Y totalmente olvidado, el sector de La Yagüiza está totalmente olvidado. Vamos a esperar a ver si la autoridad y el alcalde tratan de hacer algo por estos callejones. Bueno, como tú puedes ver ahora mismo, mira cómo está la calle, los vehículos no pueden transitar por aquí. Y lamentablemente estamos cansados con esta situación, necesitamos que la arreglen. Porque aparte de que está mala, mira toda esa agua a posada, y eso no trae enfermedades a nuestros niños. Entonces ya estamos cansados de ir a las autoridades, de hacer protestas y no hacen nada. Necesitamos por favor que nos arreglen nuestras calles, que se apegan de nosotros. No por los adultos, sino por los niños. La calle cuando llueve, eso es un martel, eso es un río por ahí, no hay quien cruce. Y los mosquitos, cuando dan esos hoyos, eso nada más es mosquitos y mosquitos. Y no hay contene, la calle es pequeña, esto tienen que venir a arreglarlo, porque ya uno está cansado de pedirle al gobierno y a todo el mundo. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.